¿Sabías que a Steve Jobs lo despidieron de su propia empresa? Fue despedido en 1985 de Apple. ¿Cómo fue que sucedió esto? En 1983 Jobs contrata al CEO de Pepsi, John Scully, diciéndole que si quería vender bebidas azucaradas toda su vida, o si quería formar parte de la mejor compañía tecnológica del mundo. Y le dijo que tenía toda la confianza en las decisiones que él tomara. Pues una de las decisiones de John Scully, dos años después, fue despedir al mismo Jobs. Esto ha pasado con varios fundadores de empresas, pero el caso de Jobs tiene algo especial. Diez años después, Apple se tambaleaba y parecía que se iba a la quiebra. Y llamaron a Steve Jobs para que entrara de nuevo en la empresa. Y así lideró el resurgimiento de Apple, hasta su muerte en el año 2011, donde sería reemplazado por Tim Cook.